Es hora del desafío favorito de todos. Porciones grandes, medianas y pequeñas. Nuestra pandilla tendrá que enfrentar todo tipo de platos y en muchas situaciones divertidas. Veamos cómo les va. ¡Eitan, mira! ¡Coca-Cola! ¡Genial! ¿Genial? Esto es más que asombroso. ¿Has visto las pequeñas latas que tengo yo? Yo estoy perfectamente contento con mi botella. Yo tengo menos que todos. ¡Qué mal comienzo! Las cosas cambiarán. ¡No te preocupes! Eso fue innecesario. Muy bien. Hablen menos. Es hora de beber. Sinceramente me estaba muriendo de sed. Oye, cuidado. La próxima vez duele. Pero hay que seguir bebiendo. Lo haré. Realmente estoy entrando en ritmo. ¿Por qué arrojas las latas? Lo siento. Es que estoy muy asombrada. Y se me subió el azúcar. Porque es increíble. ¿Qué? Vale. Tienes que calmarte. ¡Adiós, Zeta! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ayuda! No puedo ayudarte ahora, lo siento. Necesito concentrarme en mi única oportunidad de robar un refresco. ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¿Pero por qué están vacíos? ¿Dónde está la Coca-Cola? Yo no fui. ¿Cómo te atreves, Julia? Esa fue la experiencia más aterradora de mi vida. ¡Vámonos! Y a mí me robaron toda mi Coca-Cola. Eso fue todo mi trabajo útil. Un mejor comienzo de lo que pensaba. ¡Vaya! ¡Un almuerzo entero! Soy una gran fan de KFC. Las salas son las mejores. A mí me encanta cuando hay muchas de ellas. Creo que a todo el mundo le encanta estar en esa situación. ¿Pero por qué tengo menos? Estoy segura de que es mucho para ti. Está bien. Comeré lo que tengo. Sabroso, pero no lo suficiente. Por fin comeré. ¡Vámonos! ¡Oh! Tengo tanta hambre. Estas alitas son la mejor comida que existe. ¡Delicioso! Pero no estoy llena. ¡Ya se me acabó todo! ¡Oh! Creo que Ethan tiene mucho más. ¡Oye, retrocede! Bueno, comparando con lo que tengo yo... Tener tanto significa que no te importará... Si cojo un poquito... ¿Cómo pasó eso? Nunca debes apartar la vista de tu premio. ¡Ah! ¡En serio! Entonces, ¿por qué no le muestro a Julia quién ha estado robando? ¿A qué tienes? ¡Came! ¡Genial! Oye, ¿dónde está todo mi podio? ¡Oh! ¡Hey! ¡Ah! ¡No sé! ¡Paita, mírase los guiores! ¡Oye, eres un ladrón! ¡Miren cuántas patatas fritas! No para todos. Mi porción es pequeña. Tengo un poco más, pero... Tengo salsa picante. ¿Tabasco? ¡Uf! Tendré que usar mucho. ¡Ja! ¿Por qué la más picante la tengo yo? Por favor, no quiero ser primero. Está bien, yo empiezo. ¡Oh, no! Esto es malo. ¡Está muy picante! Bueno, me voy. Quédate acá. Ahora les mostraré que en verdad no es tan picante. Aquí voy. ¡Oh, no! ¡Estaba equivocada! ¡Está muy picante! ¡Me quedo! ¡Cuídate! ¡Oh, la salvamos! ¡Vamos, Itán, te toca! ¡Oh, no! ¿Cómo se supone que voy a llegar a la cima? ¡Oh, gracias, mano robot! ¿No estoy segura de por qué estás diciendo gracias por eso? ¡Oh, vaya! ¡Cuánta salsa! Creo que es suficiente, pero qué pena que es picante. ¡No, no le pongas más, por favor! ¡Vamos, come! ¡No, se está cayendo! ¡Qué triste! ¡Y qué picante! ¡Aguanta! Ya va a pasar. ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! ¡Aguanta los macarrons! ¡A mí también me encantan! ¡Nunca había visto uno tan grande! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero yo voy primero! ¡Una galleta a la vez! ¡El sabor es mágico como siempre! ¡Claro! ¡Por qué son tan pequeñas! ¡No estoy celoso! ¡Oh, creo que me atoré! ¡Oye, ten cuidado! ¡Julia, ahora tú! ¡Estoy lista! ¡Huele divino! ¡Y no hay palabras para describir lo sabrosas que son! ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¡Esos son los aretes más lindos y dulces que he visto! ¡Me parecen un desperdicio, pero ya que son comestibles, los comeré! ¡Voy a usar esto todo el día! ¡Pero falta un bocado! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién hizo esto? ¡Pero son dulces! ¡Hay que comerlas! ¿Y hablando de comer? ¡Qué maravilloso sería convertir estas galletitas en un batido! ¡Estoy a punto de averiguarlo, pero tengo que romperlo un poco para que quede la licuadora! ¡Esto va a ser genial! ¿Están viendo eso? ¡Es un apetitoso coctel azul! ¡Se ve delicioso! ¡Ahora podemos tomar! ¡Vaya! ¡Bien hecho! ¡También queremos un sorbo! ¡No lo creo! ¡Qué codicioso! ¡Espero que tenga un sabor horrible! ¿Qué tenemos esta vez? ¡Tampoco! ¿Por qué? ¡Yo tengo lo suficiente! ¡Estoy satisfecho! ¡Y yo tengo más que todos! ¡Toman sus porciones pequeñas! ¡No! ¿Por qué tengo tan poco? ¡Ah, bueno! ¡Así son las cosas! ¡Pero es hora de comer! ¡No veo ninguna razón para perder el tiempo si puedo comerlo todo de una vez! ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también tengo mucha hambre! ¡Vamos! ¡Dóeme a mí también! ¿Aquí? ¡Qué raro! ¿Dónde están mis dulces? Creo que acabas de tener una bolsa llena de aire y solo tres M&M's ¡Mira, Sherlock! ¡Solo tiene tres piezas! ¡Ajá! ¡Entonces no soy la única desafortunada! ¡Ríanse! ¡Ni siquiera me gustan los M&M's! ¿Quizás yo tenga muchos? ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Vaya! ¡Es una locura! ¡Otra vez te quedarás sin dulces! ¡No me importa! ¡Vaya! ¡Son un montón! ¡Chicos! ¡Sifranse ustedes! ¡Hay mucho para todos! ¡Oh, gracias! ¡Hola a todos! ¡Les prometo algo muy interesante! Pero primero llamemos a las chicas, Emma y Miranda. ¡Ahora estamos listos! Emma, vamos, empezamos contigo. Bueno, como digas. ¡Apretaré el rojo! ¡Genial! Detrás de ese botón te espera algo muy caliente. ¡Chile ardiente! No estoy seguro de que te guste, pero ya no hay nada que hacer. La elección está hecha. ¿Qué es esto? ¿Chiles? ¡Oh, no! ¡Basta! ¡No quiero comer chile! ¿Qué voy a hacer ahora? No lo sé. Puedes probarlos. No estoy segura de que sea una buena idea. Pero realmente no tengo otras opciones, ¿verdad? Ya siento que está haciendo calor. ¡Oh, qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Lo hiciste! ¡Bravo! Miranda, ¿cómo estás? Yo también elegí un botón. Tu determinación me hace feliz. Te espera un premio. ¿Qué tal un poco de chocolate? Se ve muy apetitoso. No puedo resistirme. Quiero probarlo ya. Oye, ¿olvidaste de algo? Bueno, dejaré de perder el tiempo. Este chocolate es tuyo. Tengo que dártelo. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué es eso? ¿Chocolate? ¡Qué agradable sorpresa! Tomé la decisión correcta. Mi intuición no me decepcionó. No entiendo. ¿Por qué hace tanto calor aquí? ¡Vaya! El termómetro se está volviendo loco. ¡Incluso el chocolate se derrite! ¿Qué está pasando? No estaría de más encender el aire acondicionado. Miranda, queda un poco más. Esto también es tuyo. ¿Qué es esto? No parece chocolate. No veo nada. ¡Qué desgracia! No creo que le haya gustado. La palabra equivocada. Pero no es mi culpa. Es la culpa de Emma. ¡Está ardiendo! Tenemos que hacer algo con urgencia. ¿Dónde puedo conseguir agua? Oh, recuerdo que había un cubo por aquí. Espero que sea suficiente para apagar el fuego. Agua, por fin. Oh, qué bien. Me siento mucho mejor. Afortunadamente, todo terminó bien. Es hora de pasar a la segunda ronda. Miranda, comencemos contigo. Sí, no me importa. Listo. Tu coraje no deja de complacerme. No sé qué hacer con estas cosas, pero espero que tú lo entiendas. Vaya, cuántas cosas. Genial. Hay algo más. Lo tengo. Súper. Es un maletín de belleza. Me encanta maquillarme. Qué sombras tan bonitas. Qué colores tan increíbles. Es hora de tomar el pincel y crear. Estoy segura de que tendré una verdadera obra maestra. Solo necesito un poco de tiempo para terminar. Bueno, no te molestaré. Iré a ver a Emma. Está bien. Ya tengo mi elección. ¡Qué maravilla! Me alegro que podamos continuar sin enamorarnos. Te va a encantar. ¿Por qué hace tanto frío? ¿Qué está pasando? ¿Es hielo? ¡Oh, es helado! ¡Genial! Me gusta mucho. Voy a comer todo. Increíblemente delicioso. Gracias. Me encanta el helado. Emma, te vendrían bien unos cuantos modales. Al diablo con los modales cuando se trata de comida. Oh, me estoy congelando. Enciendan la calefacción, por favor. Probablemente necesite presionar un botón. ¿Qué estás haciendo, Emma? Vas a romper la caja. Miranda, ayúdame. ¿Qué pasó? El secador de pelo. ¿Puedo tomarlo un rato? ¿Por qué? Después me preguntas. Ahora solo tengo que calentar a Emma. Oh, ¿puedo moverme otra vez? Genial. Muchas gracias. Pero mi helado se derritió. Eres incorregible, Emma. Siempre pensando en comida. ¿Por qué no me devuelves mi secador de pelo? Veo que están listas para una nueva ronda. Vamos, presionen. Presionaré este de aquí. Como digas, Miranda. No quiero discutir contigo. Antes de empezar, voy a ponerme casco. Por seguridad. Y a ti también te vendría bien. Bueno, como digas. Genial. Ahora podemos empezar. Estos ladrillos son tan pesados. Aquí van. Ay, qué dolor. ¿Qué fue eso? Lo siento. Accidentalmente dejé caer un ladrillo. Ahora atrapa a los demás. Ay, qué dolor. Basta. Tengo estrellas dando vueltas delante de mis ojos. ¿Para qué necesito tantos ladrillos? Si tomas cemento y una espátula, puedes construir algo. Creo que tú decidirás exactamente qué será. No te limitaré. Pero nunca he construido nada. Ni siquiera sé cómo hacerlo. No se ve muy bien. Aunque tengo la oportunidad de mostrar mi rica imaginación. Aquí vamos. Estoy segura de que algo saldrá. Voy a empezar por aquí. Genial. Esto es muy emocionante. Tengo una pared entera. No tenía duda de que podrías hacerlo. Bueno, tengo que irme. ¿Es mi turno? Qué rápido. Bien, voy a presionar el azul. Genial, Emma. Yo también tengo algo interesante para ti. Acércate rápido. Descarga. Vamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sensación tan extraña? Es una tonelada de arena. Y se ha metido debajo de mi ropa. Perfecto. Adiós. Solo queda entregarle las herramientas a Emma. Y mi deber estará cumplido. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ahora lo entenderás. Toma. ¿Son herramientas infantiles? Oh, entiendo. Puedo jugar con la arena. Gracias. Creo que será muy divertido. Hace mucho que no construía un castillo de arena. Solía hacerlo de pequeña. Veo que te gusta. Sí, mira qué genial. Vaya. Es un castillo entero. Se ve increíble. ¿Pero qué es eso? ¿Qué tal mi edificio, eh? Me esforcé. Quiero echar un vistazo más de cerca. Ya he terminado. Oh, parece que un ladrillo no está en su lugar. Lo arreglaré. No, ¿qué has hecho? Todo se derrumba. Lo siento. Solo quería ayudar. Pues gracias. Oh, eso fue incómodo. Nuestro divertido desafío ha terminado por hoy. Pero no te preocupes porque te esperan muchos más. Nos vemos pronto. Chau, chau.